Pues me llamo Francisco Javier García Martínez y vengo de Jodas, Jaén. Y venimos aquí pues a pasarlo bien y voy yo, a disfrutar un poco de todo. Al principio sí me daba vergüenza de cantar y yo me acuerdo que me decían mis amigos cantos y me ponía hasta malo y todo. Pero bueno, así poco a poco he ido exhortándome y lo que quiero es para seguir con esto. Pues empecé hace unos tres años o así. Me juntaba con mis amigos que tocaban la guitarra y eso y a mí pues me gustó. Yo soy jornalero, pues voy y me tiro tres o cuatro meses en Navarra, en el espárrago. Luego me tiro unos 20 días en la uva, en la mancha. Y luego tres meses en mi pueblo, en la aceituna. Esta oliva es hecha unos 200 kilos. Nos tiramos aquí tres meses trabajando duramente. Hay muchas pero al final se cogen todo. Sí hombre, yo siempre canto, yo canto en todos lados. Si estoy trabajando en el campo pues siempre sale algo. Trabajamos un poco la bar y siempre está la cabeza siempre en la música. El secreto para que el espárrago y tú salga bien, pues es por cantándole. Lo bonito que es Andalucía, por todos los sitios. Hombre, lo que tenemos, por Dios. Yo no sabía si venía de Joda o de Hawái, pero digo bueno. Aunque Joda hace calor como para ponerse así. La verdad que sí. Está muy bien. Voy todos los años muchas veces allí, que desde aquí le mando un saludo yo a los niños con síndrome de Down de Jaén, que actuamos todos los años por allí. Muy bonito. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar una canción de Sheba de la Calle. Se llama Cali Cali. De Sheba de la Calle. Cali Cali. Cali Cali. Sí, sí, sí. Cali Cali. Entonces, está para ti. Es una rumbita, ¿no? Cali Cali. Es que como tenías la chapita, la tienes tan bajito, y tampoco quiero mirar yo más para abajo. No, no, tú no miras más para abajo. Del pecho para abajo. Niña a la noche. La noche. Es que tiene cara de buscar novia. No sé por qué. La verdad que no. No quiero novia. No te lo creo. ¿Pero por qué? Amiga, amiga. ¿Por qué? Mucho amiga. ¿Por qué? Es que la música, la música, la música se liga, hay bastante, ¿eh? Con una camisa, una camisa, con una guitarrita en la playa, los flipas. Los flipas, sí. Este, pues, este es tu gran, seguro. ¿Tú estás buscando novio también? ¿Yo? ¿Novio? Si tú estás buscando novio, es novio para allá, te veis, aquí. Él no está buscando novio a serio. ¿Nos podemos ir a tomar una copita por ahí siquiera, vamos? ¡Uy! 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 Está lanzada la piedrecita, está lanzada la piedrecita. No, no, mira, si me convence tu actuación, no te la voy a negar. Entonces vamos a intentar. Así que el escenario es tuyo. Vamos a intentar. ¿Vale? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Para recordar tus besos, vengo sin orgullo, sin rencor y sin rabia. Para tener fantasía, prefiero la verdad y no engañar a mi alma. Para tenerte de noche en sueño, vivo la realidad despertándome en tu cama. Y ahora que estamos solos, quiero recordar lo mucho que te quise. Y esta noche de luna llena, vengo a darte el beso que ayer me pediste. Hoy cambia la situación, nos veremos como amantes. Los hastaicos del amor, resistiéndose al olvido, condenando la pasión, cali, 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 cali. Él se da de la vida como jornalero, pero también le gusta mucho el amor. Canto, cuando tenía de trabajar, yo guitarra. Si va a Lisparro, va a estar tres meses en Navarra, con la guitarra. Si va a La Mancha, con la guitarra. Me vuelve tu amor, cali, 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 tuyo mi corazón. Tengo una foto escondida, aunque a nadie será el seño y donde voy me acompaña. Llevo recuerdos sentidos de verme como un niño abrazado a la almohada. Echándote de menos de noche, solo con veinte años, llorándote en mi cama. Como sé que te gustaba del campo, traigo la maca. De tomillo y de romero, para perfumar tu cama. Hoy cambia la situación, nos veremos como amantes. Nosotaditos del amor, resistiéndose al olvido, condenando la pasión. Cali, 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 devuélveme tu amor, cali, 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 tuyo mi corazón. Cali, 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 devuélveme tu amor, cali, 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 tuyo mi corazón. Buenas noches Francisco Javier Buenas noches Bueno pues es complicado Estar ahí con tu guitarrita Solo y transmitirnos Esa rumba romántica Que eso Que hay que decirlo muy bien La verdad es que yo te he visto Con los ojitos cerrados todo el tiempo O sea que tú te has metido en tu papel Yo creo que te has olvidado Que has pensado que estoy allí en Jaén En cualquier sitio maravilloso De los que hay allí Y te has evadido un poco Sobre todo al cerrar los ojos Es lo que yo he notado A mí me ha gustado tu voz Ronquita, tu forma de Cantarla Y bueno y sobre todo Pues eso A mí es que yo soy muy romántica Yo es que soy muy romántica Y me ha gustado a mí Me ha recordado a Junco A esas rumbas románticas Que se han cantado tanto Así que bueno No decido yo No sé lo que pasará A ver si te va a tomarte una copita o no Con mi amiga Eso sería un detalle Hombre verá Como ya lo he dicho Recuérdase lo que le ha dicho Vamos allá Creo que ya no le importa nada Va a poner la copa total A ver A ver a ver Madre mía Qué difícil Me la he puesto porque Yo soy también bastante romántica No ve la sonrisa tan bonita que tiene Me va a costar de copa ¿Verdad? Qué va a ser hija Qué va a ser A ver La bolita mágica A ver si yo veo aquí cositas Ahí está la bruja del norte ahora ¿Tú vives solo en Jaén? Yo con mi padre Con mi padre ¿Tú vives con tu padre? Claro Pues te vas a tener que comprar una casa ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú también me la vas a comprar tú Aparte de la copita? Muchos de sabréis Lo que se puede hacer es ahora Venga Venga Aquí hay gente que te quede Pero Escúchame Te quiero ver al final Pero Me ha faltado un poquito de Más energía Vale Yo soy muy romántica Pero también soy muy apasionada Vale ¿Vale? No te queda nada La próxima Si no tú me invitas a la copa Yo te canto Ahí está Eso me gusta ¿Vale? Vamos allá Muchas gracias Primera tu mami Que estás muy emocionada ¿Qué tal? Oye tú también estás emocionado Francisco Javier Enhorabuena En el escenario yo me he visto bien Me he visto suerte He estado tranquilo Y Contento Vaya Por eso te decía ya Marta Que cantabas con los ojos cerrados Y tu familia me decía Este él siempre lo hace así Él lo vive Sí La verdad es que sí Que me gusta mucho la música Me gusta Oye Te has cambiado Isabel ¿Qué ha pasado ahí? Veo yo buen rollito Veo mucha química No iba a ver si la pude invitar una copa Oye una cosa Habrás pasado muchos nervios Yo no lo sé Pero esto menos duro que el campo Porque el campo tiene una guasa Uff Esto es mucho menos duro Mucho menos duro ¿Prefieres pasar esos nervios Esas mariposillas del escenario? A ver Antes ¿Verdad? Si es que tiraste ocho horas en el campo trabajando Tiene 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 De la parda No te cuento yo lo haría Madre mía Bueno hemos disfrutado muchísimo Francisco Javier Ya está seleccionado Pero ya sabes que no está todo dicho Ya ya Pero ya te has cambiado Isabel Yo no sé Vamos a ver qué pasa al final de la noche Me quedo con lo bueno de todo Me quedo con lo bueno de todo Dí que sí Hace muy bien Me veo con un piececito dentro Muchísimas gracias Y enhorabuena Venga hasta luego Venga hasta luego Hasta ahora